En fin, no es un primero de mayo más, es evidente. Quiero agradecerle a Pepe Álvarez el gesto que acaba de tener. Pero en todo caso, estamos hoy aquí porque no hay excusas de ningún tipo, porque no hay excusas para mantener la situación que vive nuestro país. Pero quiero, en primer lugar, recordar que hoy conmemoramos el Día de la Clase Obrera Internacional. Millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del mundo se manifiestan como nosotros y vosotras hoy, en defensa de la dignidad de la clase obrera, en defensa de la libertad, en defensa del progreso, en defensa de la solidaridad. Y vaya por delante la solidaridad con los pueblos que luchan por su libertad, como el Sáhara o Palestina. En estos días, 14 presos políticos palestinos se mantienen en huelga de hambre en las cárceles de Israel. Todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento a la lucha que por decenios viene manteniendo este pueblo por su derecho inalienable a convertirse en una nación independiente. Al margen de tutelas, al margen de colonizaciones, tienen exactamente el mismo derecho que todos los demás pueblos y ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es el día también para recordar a las personas que huyen de la guerra, que vienen a Europa y a otros lugares del mundo, buscando condiciones para ellos y sus familias de vida digna, de vida decente. Es indecente que la Unión Europea blinde sus fronteras, levante alambradas como las de Ceuta o Melilla, para impedir la acogida, el asilo, ese derecho humano fundamental que consagra la Carta de Naciones Unidas. Hay que suspender el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Es el acuerdo de la ignominia. Europa tiene que volver, si quiere ser, a sus esencias. Y una de ellas pasa por reverdecer esta tierra como la tierra de la solidaridad, de la acogida. Es el primero de mayo también el día para recordar a todos los trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos, por sus empleos, por sus salarios, por sus condiciones de vida, por sus trabajos. Aquí está el ejemplo de los compañeros y compañeras de Coca-Cola o de Telemadrid, o de Getafe, o de tantos y tantos sitios donde la gente se ve amenazada con la pérdida de su empleo. Es un día para la lucha, para la solidaridad, para el apoyo entre todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, en Europa y en nuestro país. Es un día para erradicar, para luchar por la erradicación de las violencias machistas. No es tolerable en una sociedad democrática, no es tolerable en ninguna, pero mucho menos en una sociedad democrática. La creciente desigualdad no es tolerable que las mujeres, por el hecho de serlas, se vean no sólo minusvaloradas en sus condiciones en el trabajo, sino también amenazadas en la sociedad. Son decenas, muchas ya, demasiadas, a lo largo de los años, que pierden la vida o se ven sometidas a violencia. Es el día para aclamar en este país por un plan integral por la igualdad y contra las violencias machistas. Basta ya de palabras. Hay que tomar la iniciativa en el Parlamento. Hay una mayoría que puede y debe hacerlo. Es más de la mitad de la población de nuestro país que no se merece el trato que tiene una sociedad como la sociedad española. Compañeros y compañeras, frente a las fanfarrías del gobierno, a las fanfarrías oficiales, España, es cierto, ha dejado atrás la recesión. Crece la economía. Pero los ciudadanos y ciudadanas no hemos salido de la crisis. De la crisis saldremos cuando la ciudadanía, la mayoría social, recupere los niveles de calidad de vida y no hay derechos que tenía antes del inicio de la misma. Mientras tanto, no se puede hablar de que hemos salido de la crisis. No es cierto. Paro, pobreza, desigualdad y ahora un tufo horrible a corrupción son los elementos que caracterizan a nuestro país en este punto, en este momento de nuestra historia. ¿Cómo puede conformarse el gobierno con los presupuestos que ha llevado al Congreso con una tasa de paro del 18%? ¿Cómo puede elaborar unos presupuestos que no sean expansivos para seguir impulsando el crecimiento económico, para sostener el modelo social deteriorado, la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, los servicios públicos, los servicios sociales? necesitamos una reforma fiscal que permita impulsar un plan de choque de verdad por el empleo, por el empleo de calidad. El resto es resignarse a los mandatos de la Troika, de una Unión Europea insensible al dolor, al sufrimiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y de otros países en la Unión Europea. ¿Cómo no va a haber, compañeros y compañeras, desafección de la política, de las instituciones? Luego, se escandalizan porque crece el fascismo en Europa. No son populistas como no lo es el de Norteamérica. Son fascistas que aprovechan el caldo de cultivo de la gestión neoliberal de la crisis para amedrar, para amenazar no sólo a Europa, a la democracia y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Este es el riesgo asociado al paro, a la pobreza y a la desigualdad que han generado las políticas de los gobiernos. Es necesario impulsar desde otra política económica la creación de empleo de calidad. Hay que erradicar la pobreza y la desigualdad. Es necesario que tomen nota las organizaciones empresariales, que los salarios crezcan, que recuperen capacidad adquisitiva. Es necesario que los jóvenes tengan una expectativa de empleo decente en nuestro país y no que la única que les quede es la salida a la inmigración. Es necesario acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito de trabajo. Pero eso no será posible sin la derogación de las reformas laborales del año 2010 y del año 2012 para recuperar el cuadro de derechos laborales perdidos en nuestro país. Ahora, compañeros y compañeras, nada de esto será posible si no se desalojan las políticas y los políticos que mantienen esta situación en nuestro país de sus lugares de gobierno. Yo no sé yo no sé si tiene razón o no quien ha decidido plantear una moción de censura. Pero lo cierto es que en este país hay que censurar las políticas no sólo la corrupción que conducen al paro la pobreza y la desigualdad a la mayoría de la población. La izquierda española tiene que entender con claridad que sólo un frente unido va a permitir que este país avance por la senda de la justicia social del reparto de la riqueza y de la solidaridad. Esta es la realidad que hoy tiene que enfrentar la sociedad española las formaciones políticas y el movimiento sindical las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Apostamos por el reparto de la riqueza queremos que se haga de manera ordenada recuperando derechos y condiciones perdidas por la gestión neoliberal de la crisis. Vamos a las mesas de negociación pero si no hay resultado la movilización social más allá de este primero de mayo la calle la manifestación la huelga tiene que impulsar ese cambio que necesita nuestro país. Hay que reforzar las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras para tener condiciones de éxito en esta pelea que no lo dudéis es necesaria pero será larga ánimo no falta voluntad tampoco hay que cambiar este estado de cosas viva la lucha de la clase obrera viva la UGT viva las comisiones obreras adelante viva el primero de mayo bueno compañeros y compañeras hasta aquí llega el acto el acto reivindicativo el primero de mayo sigue hoy y sigue todos los días del año es necesaria la unidad de la clase trabajadora para conseguir todos aquellos retos que nos estamos proponiendo la discrepancia el abucheo no nos lleva a ningún sitio el compromiso de trabajo y de lucha es lo que nos hará conseguir lo que estamos reivindicando los derechos no solamente se defienden también se conquistan y este primero de mayo nos hemos propuesto poner encima de la mesa todos aquellos derechos que queremos conseguir mantener y luchar compañeros compañeras no nos deis la espalda somos los vuestros es necesaria la unidad de la clase trabajadora para conseguir desalojarlos este primero de mayo no solo es un primero de mayo reivindicativo es un primero de mayo que intenta ser un clamor contra la corrupción que ha arrasado esta comunidad de Madrid no éramos nosotros los que vivíamos por encima de nuestras posibilidades eran ellos los que nos estaban robando y se estaban llevando los recursos de los ciudadanos a paraísos fiscales somos los vuestros y estamos aquí para luchar para conseguir mantener aquellos derechos que nos han arrebatado hay que conseguir conquistarlos de nuevo no dudéis que somos de los vuestros viva el primero de mayo viva la lucha de la clase trabajadora viva el comisionero sobre la UGT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!